buenos días buenas tardes buenas noches sean todos bienvenidos nueva partida con el sao pablo de brasil nos toca semis del torneo paulista nosotros vamos con tal corinthians santos contra el palmeiras recordemos que el partido de la liga digamos del paulista no sé cómo decirle le ganamos 2-0 tenemos dos ganados y dos perdidos contra el mao hoy tenemos la semifinal afuera en su casa uno solo puede pasar a la final esperemos que sea con nosotros jugamos fuera el nia por la liga de restadores contra el caracas 3-0 fácil contra el guaraní 5-1 fácil no hay demasiado que agregar sports en cristal 4-0 fácil contra hueste guardar algunos soldados y ganamos empatados para un 3-3 no hay demasiado para contar y contra el ponte preta ganamos 1-0 en el primer tiempo jugamos mal la verdad el segundo hicimos algunos cambios y mejoramos pero bien pasando a las semis y hoy jugamos contra el timao importante para decir ya los mensajes ya pueden jugar así que desde hoy va a ser titular y babylo va en el banco por ahora ahora sigue jugando como lo voy haciendo en la libertadores después importantes que tenemos algunas estaciones nuevas que se fueron como josé rodríguez de 4 me ocupaba como extranjero y no iba a jugar la verdad ponte preta fue cedido después gabriel césar tiago couto césar ed carlos son todos jugadores que no iba a tener un hueco eran jóvenes y los prefiero honestamente dejar afuera para que se se curtan como siempre los vídeos apuesta auspician motores carlitos los mejores motores del condado para no nos olvidemos y bueno mandamos clases de la táctica y ya mandamos los 11 si no no perdemos tiempo partido complicado no va a ser nada fácil esperemos que nos vaya bien así en montar de vuelta a la serie final en la temporada anterior perdimos contra el santos no me acuerdo si 3 o 4 0 en el primer partido y después 1 a 0 casi o michael macedo méndez leo santos lucas lima ederson cantillo pedriño mateus johnny gonzález y lincoln los 11 y última o nosotros teo golpi dani alves de de anderson reynaldo huyegrao teche el mago el nene mauro y alexandre pato vamos a ver qué podemos sacar de este partido esperemos que sea lo mejor extendidas 2 de clásico salimos con la roja alternativa el nene willy madrao el nene dale gustos dani alves el nene pati nada zarate ahí bien reynaldo willy madrao reynaldo centro nada lincoln en el rebote bien el timado bien nada 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 un minuto de partido con indian cero sábado pablo cero estoy preguntando a jugadores como delantero interior izquierdo pero no no arrancó la verdad así que nada seguimos todo igual willy agarrao sigue jugando bien de último lo puse en el medio como terreno y anduvo bien desde creo que es el segundo partido que juega no lo puse antes pero bueno vamos con todo 0-0 15 minutos no nos muestran nada pedimos concentración hoy vamos a ver este partido contra el corinthians si pasamos a la final la final los dos partidos y si no veremos algún partido de libertadores cantillo johnny gonzález recupera dani alves la perdemos con ederson vidal tocó para lincoln lincoln bien anderson martin con el corte espero que está duple central se afiancen ya cerró el mercado para fichajes extranjeros no compraría uno más ahora hay un brazo que me traiga al torneo tengo que ver no estoy seguro recordamos que el mercado local está abierto casi todo el año así que no estoy tan apurado y en caso de emergencia también puedo traer a los seguidos recuperarlos pedriño tiene el centro johnny gonzález taja tía golpe y concentración ya la segunda que nos tienen seguido pero no está pasando nada este partido no nos muestra nada no sé si preocuparme o no preocuparme pero bueno le puedo contar un poquito cómo fue la partida santo gana 2-0 a trasmeiras mauro con el centro nada de de mauro el nene gol 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 sí señor no bueno nos hay bueno vamos a ver dos al de el centro desde que recuperó habitado no se vio no cora no pero bueno seguimos seguimos jugando no no podemos pedir nada 36 minutos vamos a un pablo johnny gonzález con el tiro libre atájate a golpe una garantía en el arco se cierra el telón del primer tiempo vamos a ver si tenemos una última jugada o no recordamos que en caso de empate hay penales directamente no es largo presión o lucas lima lateral interesante dentro citley también la auspicia veterinaria perros salvajes la mejor retiraría de latinoamérica como se pueden dar cuenta también que cambie los logos buscar un nuevo pack y ya las partidas pablo también se actualizó cantillo méndez nada 45 minutos de partido casi lo que saca michel naceo méndez recuperamos con arago el mago de che mauro sárate fruta de la lámpara mauro todo para reinaldo reinaldo hay buen remate de reinaldo atajo casi o centro de mauro mauro de el centro saca casio cicla y cantillo la pelea creatividad a los muchachos y van a dar un camisito acá arriba voy a poner al pigo al no está jugando bien no no me he visto con nada voy a dejar y si por ahora me arrepentí arriba tendría que tocar a los 60 así y no pasa nada a mauro lo sacó el otro méndez cantillo pedrino cantillo ederson toca pero avanceo llega al fondo pedrino cantillo atajo golpe atajo el arquero la tiro para arriba 57 la sacamos reinaldo que revienta alexandre con la contra va pato la lateral no estamos hablando la pelota y eso me preocupa de ser doble cambio vamos a meter a la serón por la izquierda y algancha de los reinos poder organizador a muchachos 60 minutos de partido corinthians 0 sao paulo 0 pido más ganas pedrino méndez y a pedir también que el n lo siga bien no tiene corriendo y seguirlo calculo que también tengo bien no tengo así no tengo problema de marcas bien 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 leo santos mateus cantillo bocelli araos el chileno un mismo conocido de la casa lo tuvimos en chile con la selección fue de lo mejor que la verdad en chile paso nefasto que tuve 65 minutos de partido necesitamos agarrar la pelota un cambio acá vamos a un poquito el ritmo pases ahí vamos a parar el tiempo confirmamos jugamos creo que el próximo cambio de ser teche vamos a pasar a los de todo terreno y entrar luan a la cancha últimos 20 de partido corinthians 0 sao paulo 0 en arena du corinthians 6 lo que le pega muy afuera ni cerca de casio santo gana 3 a 1 el partido contra el palmeiras en la otra semifinal vamos muchachos último 15 pedimos creatividad partida aburrido no hubo demasiado tuvimos los dos tuvimos un par de jugadas el gol de los hay que no sé que nos cobraron pedrino tira el centro la sacamos méndez michael no hace uff pero en el palo nos salvamos no estamos jugando bien el último tiempo fue mejor de ellos la verdad 83 va a terminar el partido a hacer una última bueno vamos a los penales 87 vamos muchachos macedo pedrino tiene el centro cerradísimo agarró golpe bateo golpe saletivo golpe no sé qué hacer o el largo para jaylon trabaja para pato jaylon el nene el nene para atrás ahí se le atacan justo el número 15 que no vi quién es el 15 el amigo sickley jaylon que va a tirar el centro jaylon jaylon nada rebote para jaylon de vuelta danos hay 90 minutos cumplidos el nene dani alves daniel es que la pierda contra el cantillo va de vuelta al vez luan lena arao ahora está rosa y está bien segunda jugada seguida pero bueno terminamos bien daniel es con el centro anderson por atrás y la saca justito el 14 que tampoco sé quién es johnny gonzález el venezolano jaylon con el córner va jaylon tiene el centro pato para atrás que no puede reinaldo reinoso no se va por afuera va a ser final 00 nos vamos a los penales a ver tenemos reinaldo que patea daniel de segundo pato tercero jaylon cuarto anderson quinto en el sexto hasta ahí estamos bien pues william bebelo de de luan y el amigo te da golpe bueno vamos a los penaltis o a penales en realidad va bocelli para mauro bocelli va el argentino ex estudiantes bocelli gol nada para hacer para el arquero la puso contra un palo reinaldo va el zurdo va lateral va reinaldo de rinaldo gol 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 11 pedriño pero en el zurdo de buen partido o el ro perriño vamos por suerte empateada ni alves va el crack del equipo badán y gol sin problemas 2 a 1 michael macedo patea derecha gol 2 a 2 pato va alexandre va patito vamos pato pato gol no falla el 9 3 a 3 araos va el chileno alexandre va jaylon va el surdito jaylon gol fuerte al medio 4-3 sierra 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 perdón entre el timado sierra corinthians ganamos la serie vamos leo santos contra tiago golpe va leo santos la tira leo santos gol 4-4 patina nos tiene el quinto nuestro ya me olvidé anderson martins va al central quinto penal si lo mete ganamos el partido y nos metemos en la final del paulista nuevamente anderson martin gol vamos vamos a o pablo y bien 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 y muy contento a pablo pasa por penales vencimos al corinthians y nos metemos en la final contra el santos de vuelta vamos a ir por la final del torneo pasado que nos ganaron bien final esto si ida y vuelta es vamos a los dos partidos obviamente pero bueno primero voy a adelantar el partido contra el cristal por mi cuenta voy a poner suplentes porque honestamente venimos bastante bien venimos 7 5 3 1 en los puntajes 7 sao pablo 5 independiente 3 caracas y un sporting obviamente quiere ganar pero voy a darle prioridad al estadual que tengo mucha de la revancia de los santos adelante el partido y lo vemos voy a muchachos llegamos al día del partido contra el santos le ganamos al cristal 4-0 por la copa bastante suplentes la verdad salimos 4-4-2 con los dos extremos más un extremo y un interior en casi los extremos borré y tardería arriba tal vez seleccionó no hay grandes cosas para decir el principio nada nada otro mundo después algo que me olvidé contarles antes tenemos comprado al amigo prom facundo waller lo trajimos directamente desde el plaza colombia pagamos un millón 700 mil y está bueno bastante bueno creo que podemos grabar bastante tiene pases es bastante completo de parejito y lo deje seguido en en bajo de gama por una temporada creo que puede llegar a fogearse bastante en vasco en el lugar en el equipo mío no creo que tenga muchas chances y si no era para jugar prefería dejarlo directamente seguido así que va a estar ahí vamos el partido contra el santos 2-2-4 revivimos la final del torneo pasado vamos el partido como con los titulares directamente el único que no está es andré que está seleccionado así que entre bruno alves tenemos que a golpe danny de bruno alves reynaldo william arago teche el mago el nene mauro y alexandre ellos everton guedes aguilar felipe jonathan sean carlito sánchez raniel lobrengo solteldo y jorge veremos tener suerte esta vez las dos veces que nos enfrentamos por copa brasil y y por la final del estadual del año pasado nos mandaron a casa vemos que esta vez cambie la suerte para nosotros santos 0 sao paulo 0 arrancó el partido arrancó la final partido de ida definimos en casa ellos en villame millo hoy jugamos en el morbi no nos gusta nada 0 0 primeros minutos del juego yo andan carlito sánchez son soteldo atajó golpe a famíos bien bien vamos en el minuto juego solamente una lleva para el santos ninguna para nosotros necesitamos que el equipo arranque a jugar bien guedes sean carlito sánchez sean carlitos sean carlos sánchez el ex river sean carlos sánchez aguilar sean aguilar toca para atrás para deverson sale jugando con luis felipe carlos sánchez se abre soteldo pasa soteldo centro vamos a poner ya a soteldo marcarlo siempre en realidad todo lo haría así lo fácil siempre mala siempre y también sánchez ya que estamos porque si no se va a complicar confirmamos jugamos en los 15 minutos en el morbi santos 0 sao paulo 0 lo deja al revés perdón quizá te tenés que pelarte un poquito el culo para jugar con nosotros si no no juegas así que no te dejes nada solamente lado llega del santos partida trabado centro para ellos centro de sánchez la sacamos soteldo la sacamos aguilar lo vengo pataja tío golpe la mandamos al córner córner para ellos carlito sánchez que se entra se va afuera no estamos agarrando y eso me preocupa 24 minutos de juego camina táctica más un poco estándar ritmo juego más bajo y para el tiempo no vamos a dejarlo ahí vamos a jugar veremos agarrar la no le estamos agarrando que es lo brenzo traba para el mago hernández recupera pato que está con todo mal xandre alex andre para ahora ahora que patea pero nada pato reinaldo centra centro nadie fácil para ederson amarilla para mauro primeros 30 minutos de la final en el morumbí sao pablo 0 santos 0 este rey ni el no no creer carlos sánchez con centro gol de felipe aguilar se veía venir la cosa tan complicada gol del santos santos 1 sao pablo 0 bruno valves reinaldo zarate el mago william bravo reinaldo mauro centro para el nene hasta juego de versón bien 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 córner para nosotros reinaldo con el centro el mago zarate el mago que le pega a taja de versón estuve haciendo algunos retoques en la pelota parada esperemos que empiece a dar frutos guedes safamos safaroni últimos minutos del primer tiempo santos 1 sao pablo 0 en el morumbí soteldo siempre juan soteldo soteldo lo pasa fácil a daniel alves jonathan solo raniel por atrás reinaldo lo vio todo el santo lo que nos muestran pero por las estadísticas estamos bastante parejos la verdad no sé en cuál creer la verdad creo que no estoy nada con una notación mejor como siempre muchachos como le dije antes auspicia motores carlitos los mejores motores del condado voy a poner a bebelo de media punta lo voy a sacar a teche que no está jugando bien lo dejan de un poquito a amigo william carlos sánchez para el centro para ellos centra carlos sánchez la sacamos bebelo el neno el nene perdón william de de el mago hernanes va al mago alexandre gol 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 sí señor alexandre el killer pato gran contra esa o pablo rechazo a la derechazo a la derechazo a la derechazo a la derechazo a la derecha del arquero nada para hacer para everson san pablo empata el partido san pablo 1 santos 1 bien 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 estamos bien reinaldo reinoso reinaldo va bebelo reinoso el palo en el palo señores el tiro de bebelo bien bebelo entró bien amarilla para dani alves no está teniendo su mejor partido dani alves la verdad vamos a la lateral en apoyo no suba tanto aguilar raniel victor llán carlos sánchez victor llán aguilar luis felipe aguilar everson luis felipe carlito sánchez luis felipe victor llán carlos bien buena presión reinaldo que recupera william drago dani alves no bien mauro ajá y pensé que habíamos perdido fue un buen pase para mauro mauro no pudo rematar centro de poder reinaldo no puede por atrás carlos sánchez que va con todo con la contra carlos sánchez que centra reinaldo que la saca raniel que la agarra bien se va al córner la pelota seguimos 11 en el morumbí centro para ellos los cabecían de vuelta teo volpi que la taja bueno la sirena que hace su entrada en el partido triunfal les pido disculpas son cosas que no puedo manejar ahí la cortaron últimos 30 minutos en el morumbí santos 1 sao paulo 1 carlos sánchez con el centro tocó para soteldo golazo de jefferson soteldo carlos sánchez tocó corto soteldo la agarró un control para el muchacho y la puso contra un palo nada para hacer para el arquero un poquito más de ganas es un cambio que hace bastante no hago pato por la izquierda y me voy a jugar con el amigo no al n9 y lo pongo al niño al amigo juvenil que hay que follarlo por la derecha 2-1 santos no van en casa de vuelta aprendiendo contra santos para variar santos 2 zapaló 1 un gol lo mandía muy bien para un poquito más tranquilo seré sino pato no sé qué hizo reinaldo que la regaló con el lateral baguettes victor llenán carlos sánchez voy a sacarlo al amigo pato no sé y lo por la izquierda no voy a verlo por acá deseo que nunca lo probé pero bueno velo con ser como veo por ahí y viajar dos delanteros voy a ir con y borré de segundo delantero y el nene arriba vamos a ver esto cómo puede ser a funcionar y con la pelota carlos sánchez lo un cero soteldo carlos sánchez sean carlos sánchez figura del partido que es que es penal lo tocó reinaldo la madre reinaldo santos 2 zapaló 1 puede que a la serie con el 3 a 1 esperemos que no pero que amigua golpe ataje a un penal no así esperan va el 11 que no sé quién es el jorge o el gol de amigo jorge muy ofensiva santos 3 sao paulo 1 estamos obligados a marcar al menos tres goles en santos para pasar o para ir a penales la veo muy negra de vuelta un partido con el santos que creo que la diferencia no es de dos goles en el partido tuvimos casi los mismos tiros pero bueno el fútbol y el que es luego eso 10 atajotea golpe alza de la contra si está en la contra va golpe golpe para de 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 para dani alves vamos a ni daño para el nene el nene que va a patear nada everson una lástima el partido estamos perdiendo de vuelta guedes va a borré barra rafael santos borré pase para el nene a el rebote hay doble jugada que no metimos para los hay no valía pero bueno santos 3 sao paulo 1 estamos perdiendo vamos a perder no sé si es merecimiento o no pero bueno es lo que está me dice ha gustado ganar pero bueno perdimos y vamos a ir con toda la revancha a dejar la piel y ganar última jugada del partido reinaldo la pierde guedes artur terminó el partido santos 3 sao paulo 1 no queríamos perder pero bueno perdimos ahora jugamos la revancha en 7 días en villanerío y vamos a ser posiblemente tenemos algún cambio táctico para poder mejorar no estar dani alves pero bueno adelantamos al día del partido y volvemos muy bien gente llegamos al día del partido contra el santos la vuelta de el estadual metemos a bebelo afuera este che y adentro vinicius afuera dani alves que estaba suspendido a inicios vamos a cambiar el rol en el apoyo vamos a dejarlo y vamos a ofensiva 4 3 1 5 2 2 victorial vemos que esta vez salgan mejor las cosas la verdad tenemos que marcar al menos tres goles para clasificar everson micael luán pérez y felipe jonathan sean jobs son reiner lucas soteldo y sasha ellos nosotros teo golpe vinicius de de anderson reinaldo arao el mago el n bebelo mauro y pato veremos que salgan mejor las cosas ahora alexandre el mago anderson bebelo el mago reinaldo zárate vale zárate lo bajan a zárate tiro de aire para nosotros no lo muestran y arrancó el partido en villa venido vamos santo cero sao paulo 0 perdemos 3 a 1 de local en el partido de vida está casi ligueado pero de la esperanza se vive hasta que no termine el partido tenemos que estar ahí arriba peleando en 10 minutos de partido santos y sao paulo a muchachos sale más ganas no muestra nada allá arrancó el partido y tengo que estar papá 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 pérez micael doquinia bien mago el mago para alexandre va pato con la pelota va pato tiene el centro para bebelo gol 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 centro de bebelo el centro de pato cambió el rol es perdón pato con el centro centro perfecto bebelo que gana el rebote y de zurda la pone contra el otro palo nada para hacer para el everton 1-0 sao paulo 3-2 abajo en el global tenemos dos amestados ya vinicius y el nene centro de zárate la agarró everson nada para hacer doquinia va doquinia con la pelota se manda con todo el ataque doquinia reinier jobson victor soteldo victor soteldo 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 lo insolano tiene loco felipe jonathan soteldo centro para reinier a tajoteo golpi sao paulo 1-0 santo 0 soteldo centra cabecer lucas pérez pero tajoteo golpi primeros 20 minutos de gran final partido de vuelta santos 1-0 sao paulo 0-3-2 para el ex equipo de pelé tenemos los dos otro prestado tenemos creatividad parece el mago vamos no nos trae nada sao paulo 1-0 santo 0 vamos no lo muestran absolutamente nada está complicando partido aburrido centro de zárate nada rebote para pato ay atajó a de verdón casi marcamos vamos reynaldo con el centro la sacan reynier reynier cuidado para la contra bien reynaldo para nuestra contra va reynaldo toca para mauro que todavía no apareció en la serie mauro que haces mauro hermano la regalaste 42 minutos de partido sao paulo santos 1-0 para nosotros en la partida de vuelta aunque no nos alcanza aunque no nos alcanza tengo que hacer dos golsitos más para poder ganar estoy contento si gana así bien vamos Sasha Luis Felipe Pérez jan jobson ya que es algo que no teníamos muchas ganas de hacer pero bueno 4-1 4-1 lo subimos un poquito al mago y lo voy a sacar afuera al nene la verdad que está jugando horrible lo pongo al inio Luis Felipe recuperamos con Vinicius bustos Willi Madrago Dede el del cruceiro cruceiro perdón Thiago Volvi el ex cruceiro Anderson Martins Reinaldo toca para Zárate Pato bien bien Everson 50 minutos de partido del segundo partido del partido de vuelta pues voy a sacarlo a Zárate afuera y voy a para Shailon cuando entra generalmente entra aquí Everson Luis Felipe Luan Pérez Víctor Jan Jobson Víctor Jan Luis Felipe Luan Pérez Jobson Absorzai eso por Zárate Daniel Sárate y Sasha vamos primeros 10 del primer tiempo entretenido del segundo tiempo no el primero 60 minutos vamos gente ir arriba hasta ir arriba acá muy apensivo vamos a hacer directos con todo y creo que voy a sacarlo a a Hernanes y lo voy a poner ver si acá Jailon de 10 Pato por la izquierda y lo vamos a poner arriba al amigo Borré que algún día tenía que hacer goles siguiendo chances no yo ninguna oferta sino Borré estaría afuera Vinicius la regaló Vinicius Jailon la recupera Vinicius Vinicius William Vinicius Vinicius que la pierde contra Jan Vienarago que recupera la cobertura Dede y Linio Vinicius ah y patió el arco se fue cerca últimos 25 partido como siempre auspiciado por Motitos Carlitos la mejora de Motitos del condado va a terminar va a ser otra vez título para el Santos gol de Mikael Duquinia 4-2 en el global empata el partido Santos Santos 1 Sao Pablo 1 tenemos que ver si o si dos goles o nos quedamos afuera pero estamos lejos Vinicius Elinio Jailon Reynoso Elinio pierde contra el 3 centro que pega Jailon nada por atrás William Arao Vinicius nada 80 minutos de partido Gómez por Soteldo que nos volvió loco en el partido de día últimos 8 minutos de partido Reynaldo Raniel es el último cambio desesperado afuera Martins y adentro Julián Álvarez no tengo cambios perdón no, va a ir de 9 va a ir de 9 dejamos todo como está jugados por jugar Raniel tira el centro para Jobson pase para Lorenzo liquidado todo ya está señores nada para hacer Santos se va a controlar por segunda vez campeón del estadual paulista segundo subcampeonato seguido para el Sao Pablo buscamos ganar claramente pero bueno no se dio nos pedían luchar por el paulista yo creo que luchamos por el paulista así que en los objetivos de la directiva debe estar cumplido Anderson William Anderson Thiago Volpi última jugada del partido Dede Anderson la regalamos para Jonathan Víctor Jan Luis Felipe Elinio Dede la regala Dede horrible Dede Thiago Volpi Dede Vinicius Dede terminó el partido Santos nuevamente campeón bueno muchachos que le vamos a hacer intentamos de vuelta ganar no se pudo me quedo con bronca la verdad no creo que haya sido tanta diferencia estuve yendo a este Cáceres de Colombia para comprarlo que llegue en junio no lo tengo del todo ojeado no es recomendable comprarlo así pero por lo que tiene mucho cabezazo tiene determinación velocidad 20 años nada más y ya creo que lo pay 1.500.000 lo ofrecí me aceptaron así que voy a a cerrarlo si puedo una buena compra sacamos sacamos y vamos a subir la cláusula a 40 acá siempre te piden cláusula para los 10 más nacionales vamos a dejarle un no esto vamos a sacarla sin cláusula para extranjeros y solamente para nacionales me pide un pago al firmar vamos a bajar los 300 primero por partido vamos a sacarla por no encajar goles la subimos siempre es mejor en las cláusulas que son de defensa por no encajar goles bueno un poquito el pago de firmar a ver ahí está cerramos firmado posiblemente hacer un nuevo refuerzo que va a llegar en el mercado de julio porque ya recordemos que finalizó el mercado brasileño para extranjeros que se nos viene bien tenemos que definirla libertadores que por cierto ya estamos calificados así que no no tiene importancia y ya arrancamos el torneo la serie A vamos a ver la presión de la prensa no pases presión de la prensa nos dan 1, 2, 3 séptimo nos dan no acá posición no nos dan 18 no nos dan nunca 18 no acá mentira nos dan séptimos vamos a ver cómo termina esto esperemos que lo mejor posible recordemos que nos piden clasificarse para la copa como el año pasado vamos a intentar hacerlo acá no entiendo por qué ha fallido luchamos hasta el final para ganarlo pero bueno vamos a adelantar bastante por liga y por copa y solamente también la copa de la silla adelantemos y vamos a encontrarnos posiblemente para el partido con Botafogo y el partido con Mineiro creo que es lo que mejor porque Bahía Fluminense lo vamos a ver por nosotros directamente los de Copa no importa el Vasco no es un gran rival Palmeiras jugamos bastante ya la temporada pasada así que solamente vamos a ver los partidos contra Botafogo y contra Mineiro en caso que no tengamos algún partido de Copa antes cosa que no creo volvemos al partido de Copa para los octavos pero el día original sería para acá así que muchas gracias por pasarse los espero en la próxima como siempre un like un comentario seguirme en las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio